Yo soy El Japo Gómez desde el Autódromo Hermano Rodríguez, esto es Andungueo Show y aquí va el reportaje de lo que está pasando en el ARRE 2024 para Molusco TV, saludos a Puel Torro Familia de Molusco TV me presento porque seguramente no me conocen yo soy El Japo Gómez directamente desde México para el mundo el día de hoy estamos aquí en el Media Partner del ARRE 2024 y el día de hoy ando acá porque estamos entrevistando a todos los artistas es una locura como pasan, como van, como vienen y hay muchos medios de comunicación y por allá estamos nosotros rompiendo para Molusco TV hermanos papi, ando aquí con el duro, la bestia, la leyenda, la cabra dímelo, 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 dímelo asesino de las personas que esperaba entrevistar aquí eras, creo que la última que había pensado ah mira pues aquí llegamos y estoy sorprendido, a qué se debe tu aparición por acá pues vamos a darles una sorpresa ahí con Adriel Favela estamos estrenando la canción Poi hoy la vamos a estrenar en el escenario y la siguiente semana aparece en las plataformas entonces pues aquí estoy yo para meter el spam ¿sabes? en todo lugar donde pueda y aquí me tocó y ahí está algo que me emociona aparte de tenerte acá es que San Dondeo que es medio mexicano estamos fusionándonos con Molusco de Puerto Rico no sé si lo podes ah mira claro Molusco estamos haciendo ahorita una conexión México-Puerto Rico que chido me gustaría que le mandaras un saludo al Molu allá ah pues saludos para Molusco aquí de parte de Mau el asesino desde la Ciudad de México Ciudad Nesa representando oigan dicen que si cantas otra vez se aparece Víctor García ¿será que sí? otra vez otra vez ¿qué está pasando? oigan Dios mío qué bonito pero qué hiciste por qué estoy aquí me aventé mi falsete otra vez mira cómo siento que te me pegas si yo estaba ya con unos amigos y no qué onda gpi gpi dónde andabas a ver dónde andabas perdido ah que andabas perdido fíjate que se dio la oportunidad de un descanso bien merecido ah sí durante 15 años de mi vida estuve trabajando sin parar y lo agradezco a todo el público bueno a tu público gracias por invitarme ahorita llegué porque me invité digo que estaba ya con Bobby Pulido me invitó a cantar con él su rola de desvelado y a él contará la historia que le corresponde este resulta que él tuvo bueno no a la que me corresponde a mí él tuvo un tema que fue otra vez en sus manos y no lo vio no lo vio lo tenía lo tenía y lo dejó ir a raíz de desvelado surge el de otra vez y pues realmente mi carrera tuvo una directriz y ahorita precisamente estamos festejando eso porque nunca hemos cantado juntos y la van a hacer hoy momento incrusto hoy lo vamos a hacer en la receta y en la exclusiva de San Dunguera Show claro quiero más gritos ya me gustó están bien locos cállate oye pero no gritos 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 que bonito aunque sea solo un minuto quiero verla otra vez para decirle tantas cosas que por tonto calle ayer otra vez otra vez otra vez ¿por qué? quiero mandar un fuerte saludo a Molusco TV como me gusta el mar hasta Puerto Rico como me gusta el mar Molusco TV yo soy su amigo Víctor García hoy y siempre desde la refez y el día de hoy estoy con Codiciado ¿cómo estás? oye que guapo estás a ver vuelta por favor presunese el outfit oye menciona tres artistas que su nombre empiecen con M tres artistas que empiecen con M 5 4 3 2 eso canción con palabra carro o auto 5 4 3 2 2 2 ay 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 me sorprende para Molusco te da un saludo también oye a la patrulla les voy a enseñar un poco de lo que está pasando por acá aquí tenemos la joya por allá esta Banda Max que a lo mejor y muchos de ustedes no lo conocen allá en Puerto Rico pero Banda Max aquí en México es un canal bastante bastante duro pues enfocado al regional mexicano de este lado tenemos a otros medios como Hexa tenemos a la mejor por allá aquí estamos nosotros por allá está el catering que ahorita les voy a enseñar que es donde nos dan pues botanita y bebida y toda la cosa y hoy estoy con pues ellos qué bonito, qué bonito se escucha esto oye mándeme dijiste que me querías dijiste que no te irías ay oye cómo amo esta canción Molusco te da saludos de toda la tribu venga saludos la culpa Molusco saludos San Dunguea Show hoy rugimos con Los Tigres del Norte cómo andamos aplauso para ellos por favor bueno estamos muy felices de teneros en casa de verdad les deseamos el mejor de los éxitos el día de hoy en el ARP 2024 pregunta del millón qué define a un hombre para poder ser el jefe de jefes lo define la constancia lo define la honestidad lo define su carácter lo define que sea una persona amable eso define Morusco TV saludos para ustedes amigos Los Tigres del Norte saludamos Morusco TV abrazo de Los Tigres del Norte para todos ustedes allá en Puerto Rico gracias amigos compartan su canción favorita de Los Tigres del Norte y obviamente hoy a cantar en el ARP 2024 ¡Acaso! ¡Vámonos! 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 Vean aquí está el famosísimo catering en donde podemos reabastecernos de café, de refresco, papitas, cacahuates llévele, llévele, va calado, va garantizado pasando esta zona de prensa de ese lado no se alcanza a ver pero por allá es el escenario principal el escenario hacienda que ahorita les voy a enseñar que está increíble y aquí el escenario principal que les estaba yo comentando este es el escenario hacienda si o no es una belleza hola amigos de Puerto Rico andamos aquí en el hotel desayunando porque hoy nos vamos al segundo día del ARFest ayer ya no les pude grabar nada pero se grabaron entrevistas bien duras que según yo en la edición tuve que haber puesto pero si no pues ya luego las van a ver entrevistamos a Los Tigres del Norte a Cuisillo asesino el mejor freestylero que en México ha parido entrevistamos a Víctor García entrevistamos a varios y próximamente van a ver eso en San Duqueo Show nos ponemos bien cool con Los Recoditos oigan que ya traen este tema oigan aplauso pero traen este tema de cool que a mi me gustó bastante así es es un tema muy innovador por parte de la banda Los Recoditos un giro de 360 grados que la gente no esta acostumbrada somos la primer banda del regional mexicano la cual nos atrevemos a hacer un cambio de esta manera somos la banda más joven también caracterizada entonces tenemos los instrumentos tenemos las acciones entonces la canción nos vibra a todos y a la gente también le ha gustado mucho estuvimos cinco semanas consecutivas el número uno en Billboard no le duele nada esa carita esta bien chula yo por ti me gasto toda mi pinche fortuna un ramo bucho pa que lo presuma la reina usted no se preocupe mica ya pague la cuenta como que ese culito me gusto tú 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 ay si le invierto un billetón tú es que no chiquitín ay se preñó el cerro se preñó el cerro y es el más serio de la banda oigan pues aplausos para Los Recoditos hoy nos da RF 2024 cierro, estamos muy contentos Estamos listísimos, ya estamos calentando motores Y ahorita tenemos un traguito para que la gente ya nos vea Bien pedos y bien locos Un saludo a eso para la gente de Molusco TV de parte de la banda Los Recoditos Oigan, dicen que si cantas Aún puedo ver el tren partir Se aparece capaz de la sierra ¿Será que sí? ¡Ángale! Tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré No podré vivir Un año sin amor ¡Ay, qué bonito! ¡Aplaudo para ellos! Oigan, no, les voy a decir algo La neta es que estos muchachos Aparte de guapos que huelen bien rico Colaboran Usted no lo sabe pero estuvieron en cunglillas como tres minutos O sea, quiere decir que la rodilla todavía no truena ¿Vos sí? No, 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 tal Aparte, a pesar de todo el tiempo que hemos bailado Duranguense Mira, están listas ¡Ah, joder! ¿A poco sí? Mira, tú te agachas Ah, no, pues sí Sí, sí, sí Me queda claro que están bien Bien chicos, ¿cuáles vamos a cantar el día de hoy? En el RF Van a ser muchas canciones Entre ellas es la bandera de Capaz que nunca puede faltar Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrazame fuerte Mi trébol de buena suerte ¡Ay! Prefiero morir junto a ti ¡A no verte! ¡A no verte! ¡Ah, qué bonito! Yo quiero vivir el sueño, yo quiero vivir el sueño A toda la gente de Molusco TV Muchísimas gracias Gracias por seguir apoyando la música de Capaz de la Sierra Oigan, hay tres cosas que no pueden faltar en una fiesta El pastel, las mañanitas Y Banda Maguey ¡Sigue, sigue, Maguey! ¡Hola, Bella Corona, mi compa! ¡Aca la baraca! No hombre, esto es que se me enchina la piel Yo quería bailar, yo quería... ¿Cómo se baila con Banda Maguey? ¿Cómo se baila con Banda Maguey? A ver, épale, épale ¡Eva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Ah! ¡Qué voy a hacer! ¡Ándale! ¡Qué voy a hacer si Eva María se fue! ¡Otro lado! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer si Eva María se fue! ¡Abro! ¡Ay Dios, casi me caigo ya! ¡No hagan eso con las detranitas! ¡No! ¡Vamos a invitar para la próxima! O sea, fueron los primeros que sacaron un traje de este estilo Que la verdad era justamente... Todo el mundo los veía y decía Yo quiero estar como él Y cuando quieran aprender a bailar Mira, mi compadre es número uno Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de la Banda Maguey Queremos mandar un saludito para nuestros amigos de ¡Molusco TV! ¡Y sigue, sigue Maguey! ¡Eso! ¡Y puro Villacorona, mi compa! ¡Uha, uha! ¡Uha la patrulla! Señores, dicen que si cantas es la boa Taca, taca, taca Se aparece la única internacional ¡Sonora Santalea! A ver, ¿cuáles serían estas tres canciones de un clásico aparte de la boa? Bueno, Perfume de Gardenias ¡Ay no! El Bómboro Quiñá y Quiñá Quiñá y te puedo decir muchísimas A ver, por favor, un pedacito de Perfume De Gardenias ¡Ay Dios! Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirada ¡No, no, 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 no! ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? La verdad es que hoy nos van a deleitar en este ARFest 2024 Además, déjenme decirles que estoy muy emocionada y muy feliz por tenerlos aquí Para nuestros amigos de Molusco TV Un cariñoso saludo de sus amigos de siempre La única internacional ¡Sonora Santanera! ¡Baja la baraja! Así terminó el ARFest 2024 Es la primera vez que Ocesa, la empresa, la productora de este magnoevento Nos da la oportunidad de poder estar en el Media Partner Normalmente nosotros estamos en el Media Partner Perdón, el Flow Fest Que es un evento completamente urbano de reggaetón, de trap, de hip hop Y en esta ocasión nos dieron el chance de poder entrar Y creo que se logró Creo que se rompió bien fuerte Y se notó con las entrevistas con la calidad Con el contenido que se obtuvo en esta edición Berby Martínez, mi compañera, mi amiga, mi colega, mi hermana Ella fue la que estuvo conduciendo gran parte del evento Si no es que todo el evento Yo nada más estuve en 3 entrevistas Para quitarme el nerviosismo Y de ahí afuera Todo se lo rifó ella La verdad es que le quedó bastante, bastante bien Y antes de terminar Quiero mandarle un fuerte abrazo y un fuerte beso ahí A donde no le da la luz A mi querido Molu Hasta por el Torro Espero a toda la gente de allá de tu audiencia A todos los molusqueños Molusculovers Que les haya gustado el contenido Que se hayan empapado un poco más de la cultura De mi cultura de México Con estas increíbles y legendarias bandas Digo Capaz de la Sierra Recoditos Los Tigres del Norte Quedó increíble Y espero que te haya gustado Si fue así Dale me gusta, comenta y comparte Suscríbete al canal de MoluscoTV Y muchas gracias por la oportunidad Esperemos vernos pronto Aquí reportando desde México Para Puertorro Y el mundo entero Yo soy Japo Gómez Y nos vemos en la próxima Con más perreo, más flow, más sandungueo Show Bye